Información en vivo desde nuestra unidad móvil de último momento, Iván Gutiérrez, usted se encuentra en el aeropuerto internacional de El Alto. Tenemos entendido que ha llegado hasta el lugar el ministro de Obras Públicas para realizar una inspección de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, María, en este momento el ministro acaba de arribar al aeropuerto y claro, se está haciendo la inspección justamente de las medidas de bioseguridad. Escuchamos lo que dice la población, justamente el ministro ya está dirigiendo a la prensa, en este es su primer paso antes de iniciar el recorrido por todo el aeropuerto internacional de El Alto. Ministro, ¿cómo ya está? ¿Cómo garantizar que todavía ha entrado la nueva cepa, ministro? No, esos temas de la nueva cepa con seguridad lo va a informar el ministro de Salud del área. Yo estoy viniendo a controlar que los protocolos de bioseguridad se estén cumpliendo aquí en el aeropuerto internacional. ¿Los vuelos nacionales se van a mantener, ministro? ¿Cuántos de las exigencias que se hacen al aeropuerto para asistir? No, no he escuchado nada. Ministro, ¿cuántos de las medidas de bioseguridad nos pueden informar sobre el trabajo que va a realizar hoy día? Hoy día voy a revisar que se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad que emitió el ministerio de obras públicas. ¿Se pueden asistir más vuelos? Así como ustedes pueden observar, el ministro justamente ha ingresado ya al aeropuerto internacional de El Alto y en este momento hará el recorrido por las diferentes instalaciones. Va a ser el recorrido básicamente. De entrada, de entrada le vamos a mostrar cómo está este sector, por si acaso. Al ingresar al aeropuerto, miren, el ministro está siendo conducido para recorrer obviamente todo el sector del aeropuerto. Pero quiero adelantarte, María, por si acaso, que en este sector el ministro está haciendo el recorrido justamente por las diferentes instalaciones. Va a llegar a la sala de preembarque y luego se volverá a dirigir a la prensa. Lo que sí te puedo comentar es que en este momento en el aeropuerto internacional de El Alto hay una máquina especial que hace el tomado de temperatura. Se han hecho las diferentes demarcaciones para el tema del listamiento entre los pasajeros. Y de esa manera pues está intentando cumplir con las medidas de bioseguridad. Obviamente cumpliendo también algunos detalles como, por ejemplo, esto que se dice, el uso del barbijo. Que se va repitiendo cada vez en los altavoces del aeropuerto internacional de El Alto. En este momento ya el viceministro está ingresando a hacer la inspección, como te decía, María. Y claro, nosotros ya estaremos mostrando más adelante cuál será el resultado de esta inspección que ha hecho el ministro. Como te decía, en varios lugares está ya colocado este tema de las marcas, básicamente, para que la gente no se aglomere, digamos. Y de forma continua se hace el recordatorio del uso del barbijo dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional de El Alto. Además de las máquinas que te garantizan obviamente que tú estés con una temperatura no mayor a los 36 grados. Que es obviamente la temperatura normal de una persona. Perfecto, Iván. Muchas gracias. Vamos a estar atentos, por favor, a retomar este contacto para conocer las conclusiones de la inspección que está realizando el ministro de Obras Públicas con todo su equipo. Muchas gracias.